¡Hola, hola! Bueno, ahora me he encontrado con mi querida amiga suscriptora, Viviana. ¿De acuerdo? Sí, acá estamos tomando un pequeño postre, uno clásico, qué rico que ella me ha invitado. ¡Delicioso! ¿De qué cosa es? A ver, ¡uy, qué rico! El de queso, ¿no? De queso, fue uno de los primeros que yo comí. Sí, de munchi, una Coca-Colita. Con hielo. Con hielo. ¡Hielo! Acá, ¿viste cómo se puso el chico, no? ¿Por qué? Porque acá nadie toma hielo. Estamos a cero grados y estamos tomando hielo. Ahorita empezamos. Como dice, yo soy como Orozco. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo es? Bueno, como no conozco. ¿Cuándo, cómo no conozco? ¡No conocemos! ¡No conocemos! Bueno, ahora pasa un señor y nos dijeron que no se puede comer. Sí, ahora cómo es? ¡Ay! Nos regaló esto. Encima nos premia, ¿no? Encima nos regala. ¿No? Nos llama la atención y nos premia. Ayer tenemos regalos. ¡Ay, qué rico! Lindo, ¿no? ¡Venlo! ¡Ay! Hola, hola. Hola, hola. ¿Aca estoy? ¿De dónde eres? ¿Ah? De Perú. De Perú. ¡Cala! Ahora nos va a contar. ¿Qué haces acá? ¿Por qué llegaste acá? Bueno, yo estoy acá, Cristina, con mi esposo. Soy casada con un ciudadano alemán. De Perú. He a tres años. ¡Tres años! Y estoy acá... Yo estoy muy bueno. Luchándola, luchándola. Luchándola, con mi idioma. Ahora le contamos. Ahora le contamos. ¡Qué frío! ¡Ay, qué helado! Estamos en dos grados. Dos grados. Ahora nos va a contar su historia. ¿Cómo llegó acá a Alemania? ¡Ah! ¡Emoción, emoción! ¡Qué emoción! Ahora sí. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo fue que conociste a tu esposo? Bueno, a Martín lo conocí por internet. Y vino a visitarme a Perú. Ah, ya. Tú no viniste primero que él. Él fue. ¿Te da miedo? Él, sí. Sí. Él fue a Perú, vino a Perú. No, llegó a Perú como cinco años. Hace cinco años. Sí, ya. ¿Y cuántas veces más o menos viajó para que te pida el matrimonio? No, pues al sexto año, porque a Martín ya lo conozco nueve años. ¡Nueve años! Al sexto año ya me pidió querer conocer a mi familia, porque le conté de lo de mi mamá, su delicada salud. Y ya, este... ¿Y dónde se casaron? En Perú. Allá. ¿Y fue rápido o fácil? No, porque los trámites sí fueron muy largos. Sí, bien difícil. Fueron los trámites, aquí a relaciones exteriores, apostillar, firmar, traducir. Y bueno, lo demás, el matrimonio fue excelente. Compañía de mi familia. Es excelente, educado. Muy educado. ¿Alguien está gritado, te ha pegado? No, no hay carne. Toma, fuma, no. Así son, ¿no? La mayoría, no te digo que todos, pero son así la mayoría. Sí, pero he traído un pisco. Hay que hacer relajes. Sí, un poquito, un poquito probamos a veces. No siempre. Claro, para como un aperitivo. Pero como un aperitivo sí tomamos un poquito. ¿Y cómo haces con el idioma? ¿Cómo va? Con el idioma, es un idioma muy difícil, pero nada imposible de aprender, ¿no? Poco a poco. Poco a poco estoy aprendiendo lo básico, los verbos, como decimos, ¿no? Bueno, los verbos sobre todo y la gramática, ¿no? Hay que tenerla ahí, ahí. Y todos los días leer. Todos los días. Todos los días, porque si no... ¿Cuántas horas más o menos le das? Al menos dos, tres horas. ¿Ah, sí? Para mí es tranquilo. La casa, estamos relajados, ¿no? Ya, no digas el lugar donde vives, pero ¿cómo es el lugar donde vives? Bueno, el lugar es frío. En Lima estamos en invierno. Y tranquilo, muy tranquilo. Y ya, la paso feliz. ¿Hay centro comercial? Hay centro comercial. Hay tiendas, las tiendas principales. Hay ferias de productos agropecuarios. ¿Y habrá algo para Navidad? ¿Va a haber algo para Navidad? No, porque ya deberían estar las ferias navideñas y este año ya no están, no están. Entonces no va a haber nada. ¿Dónde estamos? ¡Guau, qué lindo! Esta es la estación de Musbú. Y al frente está el centro comercial, ¿no? Se aprecia mucho. Sí, el árbol. Ve, 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 mira. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Ah, gracias. Muchas gracias, Cristina. ¡Ay, me enseñé mis regalitos! Saludos, a Peter. Ahora les enseño, ahora les enseño. Ahora les enseño. Acá está haciendo mucho frío. Sí, saludos a Peter. Saludos a mi esposo que me estará esperando. Ay, con que ansiedad que llegue. Saludos a mi hijita y a todos. Y a ti, Cristina. Gracias. ¿Sabes que nosotros somos muy buenas? ¿Cómo me has visto? ¿Gordita, flaquita? No, eres una Barbie. Cristina es una Barbie. No hay nada que hacer. Ya me dio el secreto, por si acaso. Ah, mil calorías. Mil calorías. Mil calorías. La próxima tienes que venir Barbie. Ya tengo que estar Barbie. Tú estás Barbie, Cristina. Muchas gracias. Para los que conocen a mi amiga Lupe, ¿se parece o no se parece? Si me ve Lupe, Lupe, tu melliza. Tu gemela, gemela, ¿no? Sí, hoy. Tu clon, tu clon. Yo te voy a pasar la foto, te voy a pasar la foto. Con Lupe las tres, uy. Uy, me prueben tonazo. Muchas gracias. Ya ven, el cariño latino siempre lo tenemos. Sí, siempre estamos presentes en todo. Eso extraña mucho. Número uno, sí. No hay nada. Aufi, ahora le han puesto los regalitos. Aufi, dense. Chao. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¡Chifles! Para la dieta. Para la dieta. Que roja la dieta. Los chifles. Únicos, truas de Perú, ¿no? Son únicos de Perú. Son platanitos fritos, fritos. De Piura. ¿Tú no te eres? ¿De Piura? No. Yo soy de Perú. Ah, ya. A ver, ahí es el otro. A ver. Este es un regalo que te compré. Que es este. Ay, qué lindo. Es hermoso. Típico también de Perú. Ay, escucho. Este, la chica me explicó que era la siembra de fruta. Ay, ya. Manzanas y naranjas. Manzanas y naranjas. Qué lindo. Precioso, me encantó. Yo también tengo uno parecido. Ay, ya. Qué lindo. Lo voy a poner en mi ventana. A ver, ¿qué más? Este. Y este se compré. Son individuales para tu mesa que una amiga, mi amiga Irma. Uy, uno para el bebé. Sí. Mi amiga Irma es la que hace sus trabajos de artesanía. Y ella, este, los hizo, bueno, para mí, para ti. Gracias, qué hermoso. Ah, yo también tengo un regalo para ti. Ahorita te lo muestro. Y para Martina, que es la hija de Marta. Gracias. Ahí está, para tu mesa. Y ese es para Peter, para que se abrigue. Pero es una... A ver, estíralo, estíralo. A ver. ¿Dice Perú o no? Perú. Ah, acá está. Wow. Perú. Perú, Perú, Perú. Ahí está. Bueno, acá un pequeño regalito que le hago siempre a todos. Ay, ya. Ah, qué chiquita. Choqueteto, choqueteto. Ay, precioso. O sea, vero. Ah, a ver, ese es el bebé. Ahí está, bebé. Con Cris, el capitán. Ah, ahí está. Mira, lo que bonito. Sí, lo mandé a hacer. Acá, en Lima. Sí, en Lima. Y acá, mira, ese desapadojo. Para la chela, para la chela. Para la chela. Y para las chulis. Y para las chulis. Está precioso. Ah. Está lindo. Lindo. Gracias. Ahora sí. Uno, dos, tres. Audiense. Chis. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Adiós. Adiós. Este, sí. ¿Seu Cristina? Ya. Sí, va, sí, va, sí. No, hopanos. Acuérdate. Ya. Adiós. Chao, amiga. Adiós. 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 Bebe. Adiós. Adiós. Adiós.